. 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 especie como de fresa. ¿Qué es esto? La verdad que no sé qué es. A ver, una fruta, voy a probarla. Es un sabor muy raro. Ya sé. No, no sé. Es como dulce, pero tiene así un punto cítrico. Tiene un sabor muy fresco, es como verano. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? La fruta que preguntamos a los amigos extranjeros se llama Yangmei, un producto típico de la ciudad de Cixi. Ahora estoy en la montaña de las afueras de la ciudad de Cixi, de la provincia de Zhejiang. Miren, las frutas ya están maduras, ya se puede cosechar. Miren, este paisaje muy hermoso. Yangmei es una fruta propia de Asia. Se cultiva principalmente en el sur de China. Hoy nos encontramos en Cixi, ciudad que se considera como el lugar de origen de esta fruta, la cuna del Yangmei. El Yangmei de Cixi es famoso por tener un cuesco pequeño y un juco dulce. Cada año, durante el mes de junio, cuando maturan los Yangmei, los turistas y lucareños viajan a las afueras de Cixi para recogerlos. En esta época es fácil encontrar varias preparaciones hechas con Yangmei fresco. Ya tenemos gran variedad de Yangmei. ¿Cuál es mejor? Voy a preguntar a la gente de este que los vale? Según nos cuentan los bucareños, este tipo es mejor, más rico y más dulce. Ahora vamos a seleccionar. Ya tenemos los ingredientes principales para estos días. A partir de hoy voy a presentarles unos platos de Yang Mei. Al hablar de los platos hechos con frutas, ¿qué es lo primero que les vende a la mente? ¿Vos tres? Claro que vamos a enseñarles dulces preparados con Yang Mei. Además también vamos a presentarles platos fuertes que incluyen otros ingredientes. ¿Ansiosos por empezar? Ahora ya tenemos los ingredientes principales. Hoy voy a presentarles dos platos de Yang Mei. Acompáñenos. El primer plato que preparamos hoy se llama pastel de Yang Mei. Los ingredientes son muy sencillos. Solamente necesitamos Yang Mei, azúcar, miel y gelatina. Antes de empezar voy a limpiar un poco esta fruta. Primero necesitamos lavar los Yang Mei varias veces. Luego sumergirlos en agua, agregar la sal y mezclar un poco. Y dejarlos reposar por 10 minutos. Este método también se puede utilizar para lavar otras frutas. Ahora trabajamos un poco con el Yang Mei. Haría falta deshuesar estas frutas. En China hay muchas variedades de Yang Mei, pero el Yang Mei de Sushi es la fruta mejor de este tipo. Porque tiene un hueso muy pequeño. Y su carne muy tierna y tiene un sabor agridulce. Muy delicioso. Yang Mei es una fruta muy importante de la provincia de Xochitl. Dicen que en esta provincia hay 50.000 hectáreas de tierra dedicada al cultivo de esta fruta. Tanta superficie. Ahora vamos a exprimir el Jucco. Los ingredientes son Yang Mei, azúcar, gelatina y miel. Ya tenemos el Jucco bien fresco de Yang Mei. Ahora vamos a cocerlo. Ahora ponemos un poco de azúcar. Si le gusta el pastel más dulce, puede poner más cantidad de azúcar. Dejamos cocer hasta que rompa el hervor. Ya rompe el hervor. Ahora vamos a poner la gelatina. Reporver un poco para mezclar bien. Habría falta remorber sin cesar unos dos minutos. Ya es suficiente la cocción. Ahora vamos a poner este Jucco bien cocido en un molde. Haría falta dejarlo enfriado, bien enfriado, este Jucco. Y se conserva en la nevera para solidificarse. Luego ya se puede consumir. Este es un pastel de Yang Mei bien enfriado y se ha conservado en la nevera una noche. Ahora vamos a cortarla en trozos. Este pastel de Yang Mei es un postre muy bueno para comer en verano. porque es bien frío. Encima del pastel de Yang Mei rociamos con un poco de miel. Está listo este delicioso pastel de Yang Mei. Primero cortar los Yang Mei en trozos. Eprimir el Jucco. Calentar el Jucco de Yang Mei. Agregar azúcar. Reporver un poco. Agregar la gelatina. Reponer bien. Poner el Jucco en un molde. Refrigerarlo por una noche. Dividir el pastel en trozos pequeños. Ponerlos en el plato de serie. Colocar miel por encima. Colocar miel por encima. El Jucco de Yang Mei. Aún tenemos mucha cantidad de Yang Mei fresco. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que la salsa de tomate es muy popular en la comida occidental con la cual se puede hacer muchos platos. Lo mismo ocurre con Yang Mei. La mermelada de Yang Mei también se utiliza mucho en este lugar para la preparación de los platos deliciosos. Ahora voy a enseñarles cómo se prepara esta mermelada deliciosa de Yang Mei. Para esta receta vamos a utilizar, solamente esta vez vamos a utilizar unos 250 gramos de Yang Mei. Además utilizamos azúcar y gelatina. Primero vamos a trabajar un poco con esta fruta de Yang Mei. Haría falta deshuesar. Si en su país no hay esta fruta Yang Mei, también se puede utilizar frambuesa. El hueso de Yang Mei de este lugar es muy chiquitito. Y el de otras partes es más grande que este. Por eso el Yang Mei de este lugar es muy famoso en China. Eso es cierto. Por eso el canto de que queramos poner en esta fruta en las paradas. Es decir, pues hay una fruta de Respiración y ladrán. Como más desafíos de que $50,000,000 tienen un malo en lasiningonas. Sua piega de Estaduto. Y ya está. Y ya está. Ya deshuesamos todas las frutas de yaume. Ahora vamos a cocer la carne de yaume. Primero dejamos cocer a fuego alto hasta que rompa el hervor. Ya rompe el hervor, ahora vamos a bajar un poco el fuego. Dejamos cocer a fuego medio. Ahora vamos a poner el azúcar. Por esta cantidad de fruta basta con poner unas dos cucharadas de azúcar. Por esta cantidad de yaume no haría falta cocer mucho tiempo, unos 10 o 15 minutos. Por último vamos a agregar la gelatina. Ya está lista esta mermelada. Los ingredientes son yaume, azúcar, gelatina. Cortar los yaume en trozos pequeños. Ponerlos en la olla a cocer y triturarlos con un cucharón. Contimentar con azúcar. Apregar la gelatina. Repolver un poco. Servir en un recipiente. Está lista esta mermelada de yaume. Muy deliciosa, pero todavía no se puede comer porque haría falta dejar enfriar y conservar cierto tiempo en la nevera. Luego ya se puede comer. Esta mermelada de yaume también se utiliza mucho en este lugar para hacer los platos deliciosos. Mañana ya podrán saber qué plato voy a hacerles con esta mermelada de yaume. Chao, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!